Hey, que onda chicos, en esta ocasión les tengo un tutorial un poco más complejo que... Ah pinche Facebook, en esta ocasión es como actualizar tu consola a la actualización 17349 creo Sinceramente me había tardado con esta tutorial porque me parecía difícil aún, todavía no lo procesaba Pero pues ya, vale, les voy a dejar en la descripción un link que viene con este, quizá en la carpeta actualización, vale Viene con estos dos programas, cualquiera de los dos te sirve para actualizar la consola Viene con la actualización de los avatares y viene con el NAND Flasher que eres para sacar la NAND de tu consola, vale Lo primero que vamos a hacer es pasar el simple 360 NAND Flasher a una USB Es muy importante que la USB esté en formato FAT32, o sea sistema de archivo FAT32 como dice aquí Yo recomiendo que sea una memoria de 2, 3 GB, vale Esta me parece que tiene la mitad usada pero porque la tengo configurada con la consola Y bueno, como pueden ver no se tarda mucho, es muy muy rápido, simplemente lo vamos a pasar y ya Otra cosa que vamos a ocupar es el Sex Menu, yo ya lo tengo aquí puesto en la USB Si no saben como poner el Sex Menu, les voy a dejar algunos videos en la descripción, vale La verdad es muy sencillo, simplemente lo pasas con el Horizon, ya Vale, eso es lo único que vamos a ocupar aquí, por ahora Ya podemos sacar la USB y la vamos a conectar ahora a la consola Vale chicos, ahora ya estamos en la consola Lo que tenemos que hacer ahora es meternos al Sex Menu Yo lo tengo en la USB, así que primero lo dejen conecto a la USB Ahorita que me la detecte Vale chicos, ya me la detectó, vamos a iniciar el Sex Menu Nos va a pedir que iniciemos sesión, yo no inicio sesión Le vamos a poner aquí RB, luego una vez más RB Hasta que diga USB 1, vale A mi me dice USB 1, lo que tenemos que hacer es detectar donde está nuestra USB Y nos vamos a meter al NAND Flasher, luego a default.sex, vale Eso es todo, nos va a salir hasta este montón de letras Aquí lo único que tenemos que hacer es apretar X para que copie nuestra NAND Se suele tardarse un poco, vale chicos, pero no se desesperen Vale, una vez que haya terminado simplemente vamos a apretar cualquier botón Yo en mi caso voy a apretar A y nos va a sacar a la interfaz de la Xbox Bueno, pues apáguenla, eso es todo Por ahorita, por ahora no la vamos a ocupar y bueno, sigamos Bueno chicos, ahora vamos con lo siguiente que pues es extraer la NAND Ya aquí ya tengo la USB en la PC Nos vamos a meter aquí en la carpeta simple NAND Flasher Nos van a aparecer dos archivos nuevos Vamos a agarrar este, lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar en una carpeta para guardarlo Ese es un backup, es por si llegan a hacer algo malo o no les llega a funcionar Y bueno, ahora lo voy a volver a hacer Pero ahora lo voy a pegar en el escritorio, vale Ahí está chicos Ahora nos vamos otra vez a la carpeta de actualización Nos vamos a XBuild Vamos a seleccionar el ejecutable y la ponemos ejecutar como administrador, vale Muy importante que esté como administrador porque luego se ponen sus moños el programa Ok, ahora que vamos a hacer Le vamos a poner aquí en Switch to Advanced Mode Y en Disable Failsafe Ok, aquí en Source File le vamos a poner Open Vamos a ir a Escriptorio Aquí es donde tengo yo el archivo Le pongo abrir, aquí le vamos a poner que sí Eso da igual Aquí vamos a seleccionar lo que le vas a poner Digamos nosotros tenemos el chip RGH 2.0 Le ponemos 2.0 Y aquí le pones el tipo de consola que tienes Yo tengo el corona, vale Aquí en CPUK Tienen que poner el numerito que viene en su consola Si no saben sacarlo Les voy a dejar también un link Para que lo saquen de volada A ver donde era información de mi consola Le voy a dejar, mejor les voy a dejar un programilla Que lo que hace es sacarle todo Toda la información así como lo que yo tengo Me dice absolutamente toda la información de mi consola Ah no, pero eso es para cuando tienes internet Da igual Aquí le ponemos control B, ahí está Ahora que vamos a hacer Nos vamos a ir a donde dice Don Loat Aquí le vamos a poner En 17349 Le vamos a poner Don Loat Avatar Uptate O tal vez no Porque de todas maneras yo ya se las puse ahí en la descripción Lo que vamos a descargar realmente Realmente es esta que dice Dash versión Seleccionamos la última que tengamos Le ponemos Don Loat Install Dash Files Ahí está Aquí me aparece Current Status Down A mí me aparece así Pero bueno No me tardó Porque yo ya la tenía Pero bueno X Ahora nos vamos a ir aquí Donde dice Generate Hacket Image Aquí le vamos a poner que sí Aquí vamos a esperar Realmente no tarda mucho Como pueden ver Ya me da toda la información Aquí me hizo dos archivos No, me hizo un archivo Pero el otro Acá está Me hizo dos archivos Le vamos a poner que sí Ahí está chicos Estos dos archivitos Los vamos a pasar Donde está el equipo Flasher Ahí está Ahora vamos a A reemplazar los tres archivos Que tenemos aquí en el escritorio Recuerden cuáles son FlashDMP ExitWill Y UpdateFlash Vale Les ponemos aquí Nos va a pedir que reemplacemos El de FlashDMP Le vamos a poner que copiar Y reemplazar Ahí está Ahora tenemos estos archivos Default.sex FlashDMP .bin SimpleNet360 LandFlash XC Google-GUI Y UpdateFlash Vale Ahora ya podemos sacar La Ahí pendejo Podemos sacar la USB La vamos a conectar Una vez más En la consola Muy bien Ahora Solo falta Actualizar la consola Nos vamos a volver a meter Al sexmenu Ya adentro Vamos a buscar La carpeta Que creamos Que es la de El SimpleNetFlash Vamos a volver A iniciar El ejecutable Que es el punto sex Una vez iniciado Nos va a dejar Muchas más opciones Que antes ¿Recuerdan? Ahora lo único Que tenemos que hacer Es apretar A Una vez que hayan Apretado A Le vamos a apretar Start ¿Vale? A mi me va a parecer Error Porque yo la tenía Actualizada Así que Bueno Ignoren eso Una vez que le hayan Puesto A Y luego Start Se va a iniciar Un conteo Y va a empezar A hacerlo todo ¿Vale? Se va a empezar A actualizar Luego se va a reiniciar Sola la consola Máximo Se va a tardar Entre 5 a 10 minutos Y bueno Sería todo Por ahora Y bueno chicos Si no les funcionó La forma de actualizar Ahora sí que con el XC Build Que es mi método Los invito a que se pasen Por el canal de ScoreMods ScoreRifa Jason Saluda amigo Hola Hola chicos Acá estamos Muy bien chicos Pásense a su canal Desde su canal Van a aprender A actualizar Los avatares Y actualizar La interfaz Pero con otro programa Que es el auto GG UPDATE También se los dejé En la descripción El programa Y les dejo su canal ¿Vale? Y bueno Pásense por su canal Recuerden dejar Like aquí Dejar like allá Y pues bueno Te los mando chicos Órale Jason Cógetelos Cógetelos Rico Ah rico Sale chicos Bye Chau 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 Gracias.